Música Traigo en los bolsillos tanta soledad Desde que te fuiste no me queda más Que una foto y siempre este sentimiento Lo que más destime es tanta confusión En cada resquicio de mi corazón Cómo hacerte un lado de mis pensamientos Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté en la vida y me dejé ganar Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te olvido a cada minuto y me intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño porque vive en mí tu recuerdo Te olvido a cada minuto y me intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo He perdido toda sea la identidad Y si lo pidieras más podría dar, es que cuando se ama nada es demasiado. Enseñaste el límite de la pasión, y no me enseñaste a decir adiós, he aprendido ahora que te has marchado. Por ti, por ti, por ti, te he dejado todo sin mirar atrás, aposté la vida y me dejé ganar. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo, te olvido, a cada minuto intento. Te amo, es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo, te olvido, a cada minuto intento. Te amo, es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo, te olvido, a cada minuto intento. Te amo, es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo, te olvido, a cada minuto intento. Te amo, es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te amo, es que ya no tengo remedio, te amo de nuevo. Gracias por ver el video.